Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hay que hablar de nuestro diagnóstico digital. En pocas palabras, de nuestro estado de salud de marca personal en Internet. La manera más usual que tenemos de buscar eso es googleando, buscando por nuestro nombre en un buscador, normalmente Google. Y en eso tenemos una serie de resultados. Sin embargo, en el post de hoy quiero plantearte una forma alternativa y algo más interesante y más productiva de trabajar esa búsqueda, que es no buscar nuestro nombre, sino buscar por las palabras clave por las que queremos que nuestros clientes lleguen a nosotros. Es decir, si tú eres un ingeniero especializado en túneles submarinos, pon ingeniero túneles submarinos y que lleguen a ti por eso. Yo creo que esa es la parte interesante del trabajo en marca personal. Por tanto, para mí lo prioritario sería ser encontrado por aquellas palabras clave que me definen o que definen mi actividad o mi propuesta de valor, como por ejemplo, Executive Branding, Employee Advocacy o Personal Branding Empresa. Y después, una vez ya sepan mi nombre, que cuando googleen el nombre, el estado de salud de la marca sea bueno. Es decir, que sea relevante, que sea afín y sobre todo que no haya demasiada basura digital. De eso y más os hablo en el post de hoy. Os dejo con esta vista del campus del IESE en Madrid. ¡Gracias!